Sean bienvenidos a un videito más, esperando que estén muy bien. Yo aquí agradecida con mi Dios, porque Dios es bueno. Por aquí tenemos un paquete que nos ha llegado. Quiero decirles que con esta ya son dos veces que me van mandando cositas. Gracias a la personita tan linda, verdad, que se acuerda de mi hijo. Quiero que se acuerden de sus hijos. Le digo que eso es algo bien bonito, que lo tomen en cuenta a nuestros hijos. Quiero decirles que ya son dos veces con estas que me van mandando cositas para el niño. Y por eso le agradezco a Dios, lo bendiga a esta persona. Vamos a ver qué es lo que viene. Yo hoy lo recibía. Aquí está la mesita también. Hay videos anteriores, ahí está. Esta mesita con sus sillitas, aquí se la tengo yo a él ubicada. Y a veces aquí hace sus deberes o en la otra ahí, pero en cualquiera de las dos él puede hacer sus deberes. Aquí tiene sus juguetes, él tiene sus cajitas. Y ahí le tenemos sus cositas a él. Aquí, gracias antemano. Esperando siempre de su apoyo. Este, que si nos pueden compartir, que nos compartan también ahí el videíto. Dejar su comentario, su like. Gracias por todo ese apoyo recibido que tenemos de ustedes. No estamos muy activos, pero ahí vamos, tratando de salir adelante, siempre viendo al frente, no viendo a los lados, porque si vamos a los lados vamos a fracasar y es mejor ver al frente. Así que, por eso yo me agradecida con mi Dios, por cada uno de ustedes, de las personitas que están ahí apoyándonos. Dios bendiga de una manera muy especial, te invito a mi cocina, Dios me la bendiga, a pan, pan y más. Dios bendiga por ese gran corazón, que es Dios quien toca los corazones. Porque donde uno no espera, llegan las bendiciones. Que Dios los bendiga a ellas, en gran manera. Y a cada uno de ustedes, de los que van a ver este videíto. Sigamos adelante, no nos desanimemos. Que algún día, hemos de ver el trabajo que hacemos y la recompensa. Porque no esperemos recompensa del hombre, sino que de Dios. Y Dios es quien se mueve a misericordia. Aquí, vamos a seguir aquí, vamos a proceder. El niño no lo sabe, no lo sabe. Son los carretos en el número, y qué bonito está. Y así le gustan a él, para jugar él. Por aquí lo vamos a poner. Está bien bonito, ¿no? Me dice la personita que me mandó estas cositas. Le comparto, me dice, porque veo que le pone las cosas al niño, me dice. Le he visto las cositas, me dice. Solo que el primer videíto no logra ver de las primeras cosas que me mandó, ¿verdad? Si no le gustan, me dice, regálelas. No, le digo, yo comparto, le digo. La ropa que él me va dejando, le digo. Yo la comparto, le digo. La voy a regalar allá donde voy a vender, le digo. De allá la llevamos, le digo. Hay unas que están más grandecitas. Y me dice, las que le quedan más grandecitas, guárdeselas. Sí, yo las guardo, las que no le quedan. De estas, la vez pasada me salieron bastantes. Ahí se las tengo guardadas, porque para en invierno, sirven bastantes estas camisetas. Miren, qué bonitas están. Esta es una camisa con manguitas, manga larga. La vez pasada me mandé unos suéteres también. Este es un pantalón, miren, de vestir. Pues está bien bendecido, mi niño. Y yo le digo, así como damos, así nos bendice Dios también, le digo. Porque, este, imagínate que nosotros llevamos tu ropita, le digo, los zapatos, le digo, a regalarle. Dios también te bendice, no, miren. No se queda con nada, le digo, porque ahí recompensa, le digo. Miren qué bonitas están. Y me dice la suscriptora, esperando que, que le sirva en algo, me dice la ropita, me dice. Sí, le digo, como no tiene ni idea, porque así como está él, ahorita, ellos la dejan rápido la ropa. Rápido, rápido la dejan. Pero, hay un niño allá que él, la aprovecha, la ropa que él me va dejando. Él la aprovecha, mi niño. Y es bendecido. Cuando ya no la llevo, me dice, ya no me has caído ropa, me dice, mi niño. Este es un pantalón, este está grandecito, ve. Este se lo pongo aparte, la ropa que le queda grande, se la voy apartando. Pero cuando voy tanteando que le va a quedar, se la saco. Este es otro blue-in. Este es un pantalón blue-in. Este es un cinchumen. Pero ahí viene la otra pieza. Estos sí le sirven al niño para el invierno, ¿no? Le sirven a él cuando llueve, porque nos encaminamos a la iglesia y ya lo llevo abrigado. Miren esta otra, es manga larga, es cuadriculada, ven que bonita está. Va a estar contento mi niño. Va a estar contento con toda esta bendición que nos han dado. Pero ella me dice, si no le gusta, la regala a mi nole. Y me dice, aquí está lo del cinchumen. Este, por eso se la traigo más, me dice, porque he visto que se la ha puesto, me dice. Ahí pego que anda la ropita, me dice. Miren esta otra, qué bonita. De ahí le gustan, así, ve. Es bastante. Es bastante ropita, ¿no? Miren esta otra, qué bonita. Es una bendición para nosotros, ¿no? Porque ya no compramos, miren. Aquí está, miren. Bien bonita está esta también. Toda la ropa está bien bonita. Miren. Este es para cuando ellos salen en eventos, que es como una gabacha de doctor, miren. Ya no hay nada aquí en la bolsa, está aquí, ¿no? Entonces, pues hoy me llamaban y me decían que fuera a recibirla. Y este trajecito me salió hace como dos meses. Me mandó ropita. Miren. Este, yo me acuerdo que el año pasado le compramos un trajecito de este del niño para el septiembre. Nos costó 28 dólares. Y miren, bien completito y bueno, bueno, miren. La ropa está en buen estado. Y miren, cómo no la va a disfrutar mi hijo. Esa es una bendición. Esto venía en la bolsa que me mandó la vez pasada, ahí hace como dos meses. Y ahí le he estado poniendo la ropita yo al niño porque a mí me gusta ser agradecida. Y así como me dan, me gusta bendecir también a las otras personas porque yo no tengo ropa de él de pequeñito. Yo todas las regalo. Yo la voy sacando y la voy a compartir a quien la necesita, ¿verdad? Porque este, no es de lo mucho que tengamos, sino de lo poco que tenemos. De eso tenemos que saber compartir también a los demás. Yo sí, él saca gorras, zapatos, yo los llevo, yo los voy a regalar la ropita que él me va dejando. Y así está, miren. Es bastante miren. El carrito y la ropa, él le va a gustar este carrito. Está bien bonito, miren. Y yo no me esperaba esta bendición. Este, la suscriptora me había dicho, cuando ya tenga más ropita, yo me contacto con usted para que se la van a entregar, miren. Veo, ahora recibí esa llamada, miren. Y venía este carrito, veo. Va a estar contento, mi niño. Porque esto es lo que a él le gustan los juguetes, le gustan a ellos. Ahí está. Y así, miren, los tejo con esta bendición recibida. Gracias a cada uno de los que han de pasar a apoyarnos. Muchas gracias antemano. Se me cuidan. Nos seguiremos viendo en otro próximo videíto. Aquí les comparto la bendición que nos han entregado. Gracias. Muchas gracias a los que hacen por nuestros hijos. Dios se los multiplique al ciento por uno. Saluditos y bendiciones. Nos vemos en otro próximo videíto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!